Vamos a pasar ahora al tema del día que es conexión de efectos en serie o en paralelo para que por lo menos te des una idea de qué quiere decir esto y sepas si lo deberías utilizar o no. Entonces vamos primero a los principios más básicos, a los más básicos de en serie o en paralelo. ¿Qué quiere decir en serie? En serie quiere decir una cosa adelante o una cosa detrás de la otra, si querés. Como un tren, si los vagones de un tren están conectados en serie. Tenés el primero, la locomotora, vagón 1, 2, 3, 4 y así vamos hasta que se acaba el tren. Esa es una típica conexión en serie. Es la típica conexión que vas a ver en las cadenas de pedales. Sí, si vas a una pedalera clásica como la que posteé hace... ¿Cuándo la posteé? El jueves creo que fue. Creo que la posteé el jueves, la última pedalera que terminé para un cliente en GH Systems. Que es al clásico estilo zapateo. Es decir, no tenés audio switch, no tenés nada por el estilo, sino que son los pedales interconectados y vos vas prendiendo o apagando los que querés. Tenía una vuelta de tuerca esa pedalera por un switcher, básicamente que es una caja AB con ABY, digamos. Con dos loops, además, o dos cadenas de pedales. Pero no viene al caso. Esta semana, dicho sea de paso, van a ver un demo de esa pedalera, ¿sí? Para que la escuchen. Pero básicamente, si miraron esa foto de esa pedalera, que no tenés un audio switcher al estilo una pedalera RJM o un switcher Voodoo Lab o Max Control o lo que sea, estamos hablando de conexión en serie. Quiere decir que la guitarra entra a un pedal, ese pedal va al otro, ese otro a otro y así. Va siguiendo la cadena hasta que llegaste al último pedal y el último pedal va al frente del amplificador. Esto es lo más estándar, es lo que se hizo toda la vida y nadie se preguntó si era lo correcto. Nadie lo cuestionó, estamos hablando de años A, ¿sí? Nadie lo cuestionó, simplemente era la forma en la que la gente conectaba los pedales. Se acabó, listo. Era lo único que había. Mira, ¿cuándo cambió esto y empezamos a hablar de efectos en paralelo? En los 80, para que te des una idea, no sabría exactamente qué año, pero no importa. En los 80, cuando la gente puso de moda, o varios guitarristas conocidos, pusieron de moda las grandes rackeras plagadas de equipo. Es decir, dejaron de usar pedales, salvo alguno que podían llegar a necesitar, y dijeron, mirá, vamos a tener una rackera llena de equipos, donde está llena de luces y el público la ve, y hace que no solamente suene espectacular yo, sino que también se vea ese árbol de Navidad de fondo que la gente asocia con el famoso, uh, qué grosso que es este tipo. Mirá la cantidad de equipos que tiene, uh, cómo suena, por esto o por lo otro. Era toda una movida que estaba buena desde el punto de vista de marketing. Decían, mirá todo lo que tengo, por eso sueno tan grosso. Y lo veías, si no era una pedalera que está puesta arriba del escenario, y vos del público no ves nada, salvo que alguien te lo muestre con una cámara o le saque una foto. La rackera apuntaba al público, estaba al lado de las cajas, se veía. Era un ítem de deseo de todo el mundo en ese momento, ¿sí? Y ahí se dieron cuenta, los técnicos más que nada, más que los músicos y los técnicos se dieron cuenta, que conectar todos esos efectos en serie, más que mejorarte el sonido, te hacía sonar asqueroso. Era imposible, realmente. Vos pasabas por todos esos equipos en serie, y el sonido de tu guitarra amplificador desaparecía, pasaba a ser otra cosa. Era inviable. Un tipo que sonaba bien, como Van Halen. ¿Qué haces, Claudio? Pasaba a sonar horroroso, horroroso. Y claramente eso había que solucionarlo. Con lo cual, los técnicos, que en ese momento tenías a varios, entre los más conocidos, Bob Pratchett, empezaron a buscarle la vuelta. Empezaron a ver por qué estaba sonando horroroso. Y se dieron cuenta que parte de ello era que estabas entrando en serie o conectando en serie todos estos procesadores. Lo cual no favorecía el procesamiento de señal en lo más mínimo. Tras cartón, eso no era el único problema que tenías, sino que también había equipos que realmente, cuando vos no lo estabas usando, es decir, vos ponías un chorus, por decirte un efecto, y cuando lo usabas todo lindo. Ahora, cuando no lo estabas usando, te destruía el sonido de tu amplificador. Como pasa cuando agarras un pedal que no es true bypass y tiene un buffer horrible. Bueno, esto pasaba de manera muy llamativa en sistemas de guitarra. Con lo cual empezaron a buscar la vuelta y ahí se empezaron a usar switchers, audio switchers, se empezaron a usar line mixers, todas cosas de las que por ahí no vamos a hablar ahora. Pero al usar un line mixer se empezó a aplicar la teoría de conexión de efectos en estudio de grabación en vez de en vivo, y empezaron a conectar los efectos en paralelo. ¿Qué quiere decir en paralelo? Quiere decir, obviamente, uno al lado del otro. No uno atrás del otro, sino uno al lado del otro. ¿Cuántos efectos podés conectar en paralelo? No hay límite. El límite es cuánto vayas a dividir la señal. Lo mismo... Vamos a aclarar algo. Si vos conectás un millón de efectos en serie, vas a tener cierto nivel de degradación en la señal de punta a punta. Vas a tener que solucionarlo agregando buffers en varios lugares de la cadena, usando cables de cierta calidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando vos pones equipos en paralelo, uno al lado del otro, o pongamos en vez de uno atrás del otro, pongamos uno arriba del otro, si los apilás, vos decís, la cadena es más corta, obviamente, ya no tengo que se alargó tanto la cadena, simplemente dividí, separé, y después junto, y sigo. Es una cadena más corta. Vos me decís, bueno, en principio no necesitaría tantos buffers. Y es correcto. Es correcto. No vas a necesitar tantos buffers, con lo cual se te simplifica un poco la cadena. ¿Sí? Se te hacen menos equipos y más fácil de solucionar temas de calidad. Ahora, el buffer que vas a tener que usar va a tener que ser realmente muy bueno, y además de un buffer, vas a tener que tener un audio switcher de algún tipo. ¿Por qué? Porque vos no... Suponete que tenés dos racks, o dos pedales, y los querés usar en paralelo. En teoría podrías agarrar un cable y hacer un cable Y, que vaya de la ficha que sale de un pedal, que es una ficha mono, a dos fichas mono, dividiste la señal, y entraste a esos dos pedales y ya están en paralelo. Y después, para volver la señal a juntarla, tenés que hacer otro cable Y que vaya de dos monos a un mono. Esta prueba la podés hacer en tu casa, no va a explotar nada, es segura. Mientras sepas soldar, obviamente, y no te quemes un dedo, es segura. El problema, que lo vas a escuchar claramente, es que te hace pelota, el audio. Dividir la señal así, sin un buffer correspondiente, o sin el buffer correcto, te hace pelota la cadena de audio. Te chupa tono a lo loco. De una de las formas peores, que vas a encontrar, en la historia de las chupadas de tono. La forma de solucionarlo bien, es con un buffer, que tenga dos salidas. Muchos buffers, ustedes van a ver que tiene salida A y B. Esto te permite, dividir la señal. Ahora, después para juntarla, vas a tener que usar, un cable Y, lo cual te va a terminar, chupando algo de tono. Es decir, nunca va a ser, una opción viable. La única forma, que vas a tener, de hacerla viable, esta opción, va a ser, utilizando, un line mixer. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es el line mixer? Es, para ponerlo muy simple, sería una consola. ¿Sí? Como la que tengo allá atrás, esa consola que ven ahí en el rincón. Bueno, suponete que eso es un line mixer. ¿Sí? Vos vas, dividís la señal, para entrar a varios pedales, o varios racks, en paralelo. ¿Sí? Y después, cuando tenés que juntar, esa señal, para seguir la cadena, la única forma, de juntarla, es mezclar, todas esas señales. ¿Cómo las mezclás? Vos me decís, con un cable Y, si son dos, bueno, ahora si son tres, que vas a hacer un cable, W, en vez, no sé cómo llamarlo, realmente, ya no sería Y. Y si tenés cuatro, y si tenés seis, en paralelo, ¿qué haces? No podés andar dividiendo un cable, entonces, es un quilombo de señal, es un desastre, no funciona. Si vos tenés que mezclar, seis señales, por ejemplo, vas a necesitar algo que te los mezcle, ¿qué vas a necesitar? Una mezcladora, un line mixer, ingresás todas las señales ahí, las mezclás, ¿qué quiere decir que las mezclás? Que seleccionás el volumen, de cada uno de esos procesadores, que seleccionás el paneo, si querés, y eso lo volcás, a una única señal, que es por la que va a seguir la cadena. De esta forma, no perdés calidad de audio, necesitas un buffer, que tenga divisor de señales, y que te permita dividir, en la cantidad, de líneas que vos necesites. Por ejemplo, si vos agarrás, para darte un ejemplo clásico, por ahí todos se pueden, hacer una idea en la cabeza, un mini efectismo, de RJM, que tiene cinco loops, que están cableados, adentro en serie, bueno, vos podés usar, el excelente buffer, de ese RJM efectismo, para darle potencia a la señal, hacerla fuerte, y después, dividir con los cinco loops, en cinco procesadores, es decir, le envías la señal, a cinco procesadores, esos cinco procesadores, los mandas a un line mixer, que te junta las señales, y de ahí sale, una señal, o mono, o estéreo, generalmente, lo más conveniente, es estéreo, que sigue, la cadena de efectos, entonces con eso, en primer lugar, te acabo de explicar, cómo solucionar, el tema de conectar, efectos, en paralelo, ¿por qué? porque en serie, es súper fácil, todo el mundo sabe, cómo conectar efectos en serie, pero es difícil, que lo sepas, hacer en paralelo, ahora te acabo de explicar, cómo lo haces en paralelo, es bastante simple, pero necesitas equipos, necesitas el line mixer, necesitas, un buffer, que te permita, dividir la señal, en la cantidad de líneas, que necesites, según la cantidad de efectos, que quieras usar, en paralelo, aclarado esto, para qué querrías usar, efectos en serie, o en paralelo, en serie, ya sabemos lo que es, porque es lo estándar, cuando usas pedales, generalmente, mandas todos en serie, la conveniencia, de usar algunos efectos, en paralelo, es como te dije antes, que acortas la señal, que es más fácil purificar, entre comillas, la calidad de audio, con lo cual, tiene sus ventajas, y estas no son, las únicas ventajas, vas a tener otras ventajas, que son súper, pero súper importantes, y útiles, que es lo que más me interesa, a mí, cuál va a ser la utilidad, que vas a tener, por ejemplo, de usar algunos efectos, en paralelo, que no se molesten, entre sí, porque, cuando vos tenés efectos, en serie, pongamos que tenemos cinco efectos, no importa cuáles, cinco efectos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, conectados en este orden, este efecto, afecta a este, 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 el segundo efecto, afecta al tercero, cuarto, quinto, el tercero, afecta al cuarto, el quinto, el cuarto, afecta al quinto, ahora, trata de seguirme en esto, qué pasa con la cadena, yo tengo, el primero, que afecta al segundo, tercero, cuarto y quinto, el segundo, que ya está afectado por el primero, va a afectar al tercero, cuarto y quinto, el tercero, que ya viene afectado por el primero y por el segundo, va a afectar al cuarto, al quinto, con lo cual, qué es lo que te quiero explicar con esto, se hace una bola de efectos, que suma, más suma, más suma, más suma, y no sacas nada bueno de esto, generalmente, muchas personas se dan cuenta, que cuando quieren usar muchos efectos juntos, es un quilombo, no se entiende nada, por ahí se te genera feedback, acoples, por ahí, te empieza a sonar roto el sonido, se te satura la señal, y tenés clipeo digital, si usás algún pedal digital, o racks, te das cuenta que aparecen todos estos problemas, que decís, yo quería hacer esto, y no lo puedo hacer, ¿por qué? porque se te va retroalimentando la señal cada vez más, y llega un momento que se hace incontrolable, la solución a esto, como era de esperarse, es la conexión en paralelo, ¿por qué? si tenemos cinco efectos, y el primero afecta al segundo, el segundo, al tercer, y así, cuando los tenés en paralelo, suponete que tenés un efecto, y después tenés cuatro en paralelo, es decir, vamos a hacerla más fácil, tenés uno, acá, otro acá al final, y tres en paralelo, en el medio, ok, vamos a ponerle nombre a esos efectos, tenés, al principio, vas a tener, una, guagua si querés, o vamos a hacerlo más fácil que un guagua, algo que usés todo el tiempo, un overdrive, tenés al principio, al final, tenés, un booster, porque lo necesitás para subir el volumen para solos, por ejemplo, y en los tres que tenés en paralelo, tenés, un chorus, tenés un delay, y tenés un reverb, ok, ¿qué es la ventaja que te da este tipo de conexión? que bueno, vos dividiste la señal, después del overdrive, entraste en paralelo, al chorus, al delay, y al reverb, podés prender esos tres efectos simultáneamente, y no vas a tener ningún problema de que uno se retroalimente con el otro, ¿por qué? porque están completamente separados, están en paralelo, esto puede ser que tampoco sea el resultado que vos quieras, pero, seguime, vas a tener el chorus, que te modula toda la señal, y que sale, y entra al booster, vas a tener el reverb, que te genera toda esa cámara, a la señal, entra el booster, y el delay, que te hace las repeticiones, lo que sea, con el tiempo que quieras, la cantidad que quieras, y entra al booster, ahora, el sonido con chorus, no va a tener reverb, porque está en paralelo, tampoco va a tener delay, el sonido, el reverb, no va a tener repeticiones, no va a tener delay, y así podríamos seguir con todas las combinaciones, en esos tres efectos, vos vas a percibir algo raro, no en principio, porque si tenés los tres efectos prendidos, vas a escuchar el delay, vas a escuchar el reverb, vas a escuchar el chorus, los vas a escuchar separados, vos vas a decir, pero se juntan, en el, ¿cómo se llama?, en el booster, si se juntan, pero el procesamiento, lo hacen separado, ¿qué diferencia tiene esto, que por ahí no la llegas a entender?, bueno, vamos a, aclarar este tema, conectando estos mismos efectos en serie, tenés el overdrive, vamos a poner el chorus, vamos a poner el delay, vamos a poner el reverb, o puede ser reverb delay, como quieras, y vamos a poner al final el boost, tengo prendido el overdrive, sueno, todos los demás efectos apagados, sueno con overdrive, lo apago, tengo canal limpio, todo muy lindo, prendo el chorus, tengo el chorus, estoy tocando con chorus en canal limpio, maravilloso, a esto le quiero agregar un reverb, prendo el reverb, y ahora, ¿qué va a pasar?, el reverb, va a procesar, la cámara va a procesar, la señal de mi canal limpio, y la señal del chorus, es decir, que la cámara, va a tener modulación, y señal en canal limpio, ¿se entiende?, no va a ser, canal limpio, más, modulación por separado, sino que va a ser, canal limpio, y modulación, todo eso, va a tener reverb, prendo el delay, y va a pasar exactamente lo mismo, que va a tener chorus, que entra al reverb, por ejemplo, si lo tengo en este orden, el reverb, ya la cámara, sale con modulación, la cámara modulada, entra al delay, y el delay genera repeticiones, las repeticiones del delay, van a tener modulación, y van a tener el reverb, y van a tener cámara, con lo cual, los efectos, se van acentuando, según va avanzando la cadena, vas a percibir que hay, cuando prendiste los tres efectos, mucho más reverb, del que tenías, si prendes el reverb solo, ¿por qué? porque las repeticiones del delay, tienen reverb, entonces tenés reverb, más reverb, también vas a sentir, que tenés más modulación, que si prendes el chorus solo, ¿por qué? porque tenés chorus, más reverb, y la cámara, tiene ya modulación también, entonces tenés modulación, más modulación, y las repeticiones del delay, tienen modulación también, entonces te hace, si querés, bola de efectos, esto puede ser, que sea un resultado, que estás buscando, o no, ahí ya, lo único que te va a permitir, decidir, si es correcto o no, el esquema de conexión, que estás utilizando, es básicamente, tus oídos, si no hay otra forma, de determinar, si esto es correcto, o incorrecto, en mi caso particular, yo como conecto, los efectos, básicamente, por lo menos, como los tengo conectados, ahora, tengo el chorus, si, y tengo, el delay, en serie del chorus, porque, porque quiero que las repeticiones, del delay, tengan modulación, para sumar más modulación, ahora, en paralelo con el chorus, que tengo yo, un pitch shifter, para que, para sumar más modulaciones, y que esas modulaciones, también vayan al delay, entonces el delay, va a tener doble modulación, del chorus, y del pit, de los detuners, si, pero, estos dos, que los tengo en paralelo, chorus, y detuners, no se van a afectar entre sí, porque, si no, que pasaría, yo haría modulación, del chorus, más modulación, de los detuners, o viceversa, se me haría una bola, de modulaciones, y eso iría, al delay, y ahí se me generarían, repeticiones, con la bola, de modulaciones, entonces, que hago yo, tengo las modulaciones, separadas, y si le quiero agregar, más modulaciones, hago lo mismo, las tengo separadas, para que después, vayan al delay, todas, estén en las repeticiones, pero separadas, no todas juntas, para que, para evitar, la bola de efectos, lo mismo, si quiero conectar, un reverb, que tengo, lo uso, en esta segunda cadena, en paralelo, con el delay, para que, para que cuando tengo, las repeticiones, y la cámara, uno, no se moleste, con la otra, es decir, que las repeticiones, no se agranden más, porque tienen cámara, o reverb, o como le quieras decir, se entiende la idea, la gran ventaja, de conectar, algunas cosas, y en paralelo, y otras en serie, porque, la realidad, es que no vas a conectar, todo en paralelo, hay cosas que no van en paralelo, un compresor, no lo puedes usar en paralelo, y vos vas a decir, no, pero pará, si usa compresión en paralelo, en estudio de grabación, si, en estudio de grabación, pero, en un sistema de guitarra, no vas a estar usando, compresión en paralelo, eso lo vas a hacer, en el estudio de grabación, lo mismo te va a pasar, con una compuerta de ruido, un gate, no lo vas a usar en paralelo, eso nunca lo vas a usar en paralelo, porque, si lo usas en paralelo, el ruido pasa, y el gate, por más que actúe, nunca te va a cortar el ruido, porque está pasando, ¿por qué? porque estás en paralelo, tenés que estar en serie, para que el ruido, entre a la compuerta, y te lo silencie completamente, si lo tenés en paralelo, al dividir la señal, pasa el ruido, y la compuerta, digamos que te silencia, la mitad del ruido, esa es la ventaja, del procesamiento, en serie o en paralelo, hay veces, que no lo vas a poder usar, y vas a tener que usar, procesamiento en serie, como sería el caso, de generalmente, un compresor, obviamente un gate, un pedal de volumen, un guagua, un whammy, en un whammy puede haber excepciones, pero no importa, esos efectos, los vas a tener que usar en serie, uno, un overdrive, ¿podés llegar a usar un overdrive paralelo? si, si querés que se escuche, el canal limpio y distorsión, como las dos violas a la vez, pero lo estándar, es que los uses en serie, porque cuando querés distorsión, querés distorsión, no querés un canal limpio, también sumado, sino que querés distorsión, y nada más que eso, esos son típicos efectos, que vas a usar en serie, y típicos efectos, que vas a usar en paralelo, o que podés usar en paralelo, son las modulaciones, son los delays, los reverbs, los detuners, que forman parte, de los efectos de pitch, los harmonizers, si, un harmonizer inteligente, cuando querés hacer, el clásico, las clásicas armonías, al estilo Maiden, o cosas similares, clásicas del heavy metal, vas a usar, un harmonizer, preferentemente, en paralelo, porque en paralelo, si vos me decís, si estás procesando, y tenés una perilla de mix, en el, en el procesador, en el harmonizer, no es lo mismo, en teoría, si es lo mismo, el tema es que usarlo en paralelo, te permite purificar el audio, y por qué es esto, porque los procesadores, de pitch, o los harmonizer, los mejores del mercado, que son, como ya les dije varias veces, los eventide, te cambian, cuando los usás en serie, te cambian, el tono original, de tu instrumento, los mejores, no importa cuánto, el H9000, el H8000, el H7600, te cambian el tono, de tu instrumento, la forma correcta, de usar esos procesadores, es a través de un line mixer, en paralelo, se acabó, no hay otra forma, si lo estás usando de otra forma, porque lo tenés y lo usás de otra forma, estás haciendo las cosas mal, acá no hay discusión, no hay opiniones, no hay nada, lo podés hacer si querés, porque te gusta, destruir el sonido de tu guitarra, pero digamos que avanzamos tecnológicamente, y ya aprendimos que, si querés usar esos procesadores, que fueron pensados más que para un guitarrista, para un estudio de grabación, los tenés que usar como si estuvieses en el estudio de grabación, como se usan en el estudio de grabación, en el bus de una consola, en paralelo, y 100% wet, así que no, esa es la forma en la que se los usa, hay efectos que van, siempre en paralelo, porque sí, si no querés usarlos en paralelo, no uses ese efecto, usa un pedal, Eventide, un pedal, Strymon, o similares, ¿por qué? porque están pensados para guitarra, y te permiten zafar del hecho de tener que ir al paralelo, ya que estábamos hablando del dólar blue, bueno, ahí tenés, en fin, la nota de color, para seguir con el tema esto, de, en serie, y en paralelo, así que básicamente, lo que tenés que tener en cuenta, de este método de conexión de efectos, es que no es uno correcto, u otro incorrecto, salvo que uses algunos procesadores, que sí o sí, deberían ser usados en paralelo, y otros que deberían ser usados en serie, pero en términos generales, no hay reglas que digan, esto está mal, esto está bien, como ya te dije, tenés opciones en pedales, que te permiten utilizar, un efecto que vos querés, o que deberías usar en paralelo, que lo puedas, te permiten utilizarlo en serie, sin absolutamente ningún problema, y que puedas vivir en paz, tranquilo, hoy en día, la conexión en serie y en paralelo, es mucho más simple, que lo que solía ser años A, esto quiere decir, en los 80, y principios de los 90, que era bastante compleja, no complicada, compleja, por la cantidad de efectos, y la cantidad de procesadores, que tenías que agregar, para poder hacer, que esta conexión, o este tipo de conexión, ande bien, hoy en día, es mucho más simple, vas a encontrarte pedaleras, como, la PVC, de RJM, si la grande, que tiene 10 loops, que ya vieron, que yo armé varios sistemas, con esa pedalera, que es un audio switcher, tiene caja A, B, Y, interna, o procesa la señal en estéreo, tiene 4 loops, que podés usar en serie, o en paralelo, y en estéreo también, hoy en día, los audio switchers, son mucho mejores, que lo que eran, hace 20 o 30 años, con lo cual, hoy te dan la posibilidad, de procesar señal en estéreo, de procesar en serie, en paralelo, incluso en el caso, este de RJM, elegir, cuáles querés, que vayan en serie, cuáles querés, que vayan en paralelo, e incluso, elegir, que en algún momento, vayan en paralelo, y después, poderlo usar en serie, también, te dan todas, esas opciones, hoy los audio switchers, más modernos, con lo que, hoy en día, no es, una limitación, la cantidad de equipos, es fácil de lograr, simplemente, tenés que estar informado, para saber, qué equipos, deberían ir en serie, qué equipos, deberían ir en paralelo, y después, simplemente, los conectas, de la manera correcta, obviamente, lo que va a quedar, para, para, tarea para casa, es que hagas estas pruebas, si querés, o si podés, o si tenés acceso, a los equipos, que te permiten, hacer estas pruebas, para sacar, tus propias conclusiones, a ver, qué es lo que más te gusta, porque yo, todo esto que le estoy diciendo, es según, lo que más me gusta a mí, después de haber probado, absolutamente, 50 millones de equipos, por lo menos, con lo que, tenés que hacer, obviamente, tus propias pruebas, y ver, si te rinde más, tener un efecto, en paralelo, un efecto, en serie, tener combinación, de ambos, o lo que sea, esto es exactamente lo mismo, que cuando hablábamos, de poner efectos, adelante del amplificador, o por el loop de efectos, es exactamente lo mismo, tenés que hacer tus pruebas, si bien hay reglas, que podés seguir, para no, hacer cagadas, innecesarias, siempre tenés que probar, a ver, qué es lo que a tus oídos, le habla más, dónde vos te sentís más cómodo, qué te gusta más, y es eso finalmente, lo que vas a tener que hacer, por qué, porque al fin y al cabo, lo único que importa, o lo más importante, es que vos estés cómodo, con tu sonido, y te guste, lo que estás escuchando, así que con eso, básicamente, vamos a ir dando, por concluido, el tema de efectos, en serie, o en paralelo, no tiene mucha más vuelta, que darle, ya con esa información, que les acabo de dar, es suficiente, como para que, sepan, cómo conectar, algunos efectos en serie, otros en paralelo, o todos de una forma, o todos de otra, según lo que ustedes, quieran hacer, o según cuáles sean, tus necesidades, tened en cuenta, como ya dije, anteriormente, que los, la combinación de efectos, según estén en serie, o en paralelo, van a sonar diferente, así que tenés que hacer, esta prueba, o estas pruebas, para saber, cuál es el sonido exacto, que estás buscando, salvo que lo tengas muy claro, en la cabeza, y sepas que, buscas un sonido, y para ese sonido, hay que conectar de X, o de tal o cual forma, pero si no lo sabes, hace las pruebas, escucha, y deja que tus oídos, te digan, qué es lo correcto, más allá, de lo que dicen las reglas, así que con eso, damos concluido, damos por concluido, el tema de efectos en serie, versus efectos, en paralelo,